Buscando evitar que el público mexicano caiga en manos de agencias patito que los dejen a su suerte, durante su viaje como sucedió masivamente en el Mundial de Sudáfrica y en los Juegos de Beijing 2008, donde hasta el gobierno mexicano usó recursos públicos para repatriar de forma masiva a los connacionales, este miércoles el Comité Olímpico Mexicano oficializó el nombramiento de la agencia Cartantours como la única instancia de viajes autorizada en nuestro país para vender paquetes para los que decidan asistir a las competencias que se efectuarán el próximo año en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Al respecto del número de turistas que piensan llevar a Brasil, habla Vanessa Tinoco, directora de ventas de la empresa. Nosotros estamos contemplando en Londres, llegamos alrededor de 4 mil mexicanos, estamos pensando en llegar 5 mil, 6 mil mexicanos ahora a las oriteras en Brasil. Finalmente y en cuanto al precio que tendrán los paquetes denominados oro, plata y bronce, Jai Price, director de Cartantours, mencionó. Los precios de los paquetes empiezan alrededor de 3 mil 500 dólares y luego es para el paquete bronce y luego el paquete de plata empieza por 6 mil dólares y luego el paquete de oro está alrededor de 8 mil dólares. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!